¿Aidea no ha salido de su cuarto? No, señora, todavía no. Seguramente no quiere dañarnos el desayuno. Sabe que tendremos una discusión muy fuerte. Pero tan pronto se acerque, va a saber quién soy yo. Si es que aún no me conoce. No debes alterarte, mamá. Recuerda lo que te dije. ¿Qué lograste anoche con ella? ¿Te contó el motivo de sus salidas secretas? No. La señorita no te ha dicho una sola palabra. Mamá, es cierto que Aidea está rara. Pero estoy convencido de que no está haciendo nada malo. Al contrario, se le ve radiante. Con esa felicidad y esa seguridad de la persona que no tiene nada de qué arrepentirse. ¿Qué sabes tú de tu hermana? Tú tampoco sabes, mamá. Así que antes de armarle un escándalo, trata de averiguar por qué podrías equivocarte. Niños, vámonos. ¿Vas a salir con ellos? Sí, voy a llevarlos. Que los lleve Teresa, como siempre. Hoy los llevo yo. Y tranquilízate por lo que más quieras. ¿Cómo puedo estar tranquila viendo que mi familia se está desintegrando? ¡Alicia! ¡Alicia! ¿Dónde está? ¡Estoy en mi cuarto, señor Briñón! Alicia, ¿no piensa acompañarme a desayunar? Se me queda tiempo, lo haré con mucho gusto. Es que se me hizo tarde, ya no tardan en pasar por mí. Si aceptó la invitación para ir a la finca, supongo que esta vez los niños vendrán acompañados de... de ese caballero, de Sebastián Blay. Esta vez vendrá a él. Doña Perfecta, no sufra ni se imagine nada malo de la señorita Ide. No venga a interceder por ella. Yo sé que usted es su alcahueta. No, no, señora, no diga esas cosas. Teresa, no nos digamos más mentiras. Si hace lo que le plaza es porque cuenta con su ayuda. Usted debe estar enterada de todos sus pasos. No es que lo sepa todo. Pero sí estoy sospechando algo que no había querido decirle. ¿Qué es lo que sabe? No escucho lo que dijo don Sebastián. Es verdad que a la señorita Ide se le nota muy alegre y más radiante. Y que antes se le veía muy deprimida, como si hubiera perdido el interés por la vida. Yo creo que encontró un motivo, algo que la llena y que la anima. ¿Un hombre? ¿El tal Ricardo Durán? No, 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 señora. Se trata de algo religioso. ¿Cómo así que religioso? A mí se me hace que su hija se está reuniendo por las noches como una secta religiosa. De esas que entonan cánticos y alabanzas. No se trata de un hombre, doña perfecta. Se trata de algo espiritual. Muy espiritual. ¿Le dijiste eso? Sí, señorita. Se me ocurrió de pronto para evitarle problemas. Porque yo sabía que se iba a meter en un lío muy grande. Por Dios, Teresa. ¿Una secta religiosa? ¿Le dijiste que estoy metida en una secta? Sí, de esas que andan por ahí cantando y orando. Ellos se reúnen hasta muy tarde y estoy segura de que si usted no me hace quedar mal, su mamá va a quedar mucho más tranquila. Por favor, Teresa. La maravillosa idea que se te ha ocurrido es peor que el problema. ¿Eso es cierto, Aidee? Dímelo. ¿Es cierto? ¿Y si fuera verdad? ¿Verías algo malo en eso, mamá? Desde luego que vería mucho de malo porque yo no quiero que una hija mía sea parte de la religión que profesa. No puedo consentir que te conviertas en una descreída. Por favor, mamá. No sería ninguna descreída por tener otra religión. Lo importante es creer en Dios. ¿Qué diría el padre Giraldo? Nada. El padre Giraldo no diría nada porque él sabe que todo ser humano tiene derecho de elegir la religión que más lo acerque a Dios. Dime una cosa. ¿Estás cantando en esa iglesia? Sí. Canto. Y eso me llena de mucho gozo porque sabes que siempre me gustó la música. No está bien que lo hagas en un templo de esos. ¿Preferirías que lo hiciera en un bar o en una discoteca, mamá? Desde luego que no. Ni siquiera insinúe semejante vulgaridad. Entonces no me reproches nada porque me siento tranquila y sé que a nadie estoy ofendiendo con mi proceder. De cualquier manera, esto es algo que no me hubiera atrevido a sospechar de ti. Ay, de ello. No quiero que una hija mía se vuelva una... una... Mejor me voy. ¿Cómo pudiste inventar este cuento, Teresa? ¿Cómo crees que voy a sostener esa mentira? Me encanta volver a verla, doña Alicia. Y espero que esta vez, si se deje atender, no como la otra vez que vino tan nerviosa y con tantas prevenciones, despreocúpese. Trataré de pasar el día lo mejor que pueda, Olacina. Esta es la casa de sus hijos y la casa de don Sebastián. Y si usted es la invitada, pues también es su casa. Permítame la cartera, por favor. Gracias. Ya escuchó a Olacina. Así que siéntase con la confianza de hacer lo que quiera.